Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review de figuras de acción, como el titulo ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a esta figura de acción de Wicked de Star Wars The Vintage Collection. Esta tarjeta negra con líneas plateadas nos indica que es una figura de episodio 6, aunque algunas versiones tiene mal escrito el nombre de la película diciendo que es Revenge of the Jedi. El nombre de la figura la encontramos encerrada en el óvalo del centro y tenemos una foto del personaje al que representa, mostrándolo en el bosque de Endor. En la burbuja transparente podemos ver a la figura y sus accesorios, la advertencia de asfixia de que si te traga las piezas te puedes ahogar y el logo de Kenner. Al reverso se nos muestra una descripción de la línea The Vintage Collection, una imagen de archivo de la primera figura basada en este personaje, se nos muestra también el número de la figura, en esta ocasión el BC27, otras figuras que conforman la wave de personajes, los detalles de fabricación e importación, el código de balas, la advertencia de asfixia y el logo de Hasbro. Wicked Wistry Warlic es un joven Ewok explorador valiente pero algo nervioso en palabras de Leia Organa, que residía en la luna forestal de Endor durante la guerra civil galáctica. Fue un aliado invaluable para los rebeldes durante la batalla que derrotaría al imperio, aunque ya tenía una vida llena de aventuras junto a sus amigos protegiendo su aldea y el bosque que la rodea según se ve en la serie Ewoks, si bien no forma parte del canon. Tal como el cartón indica, Wicked fue ofrecido como figura en 1983 por parte de Kenner y también fue incorporado en la línea basada en la serie animada. Como parte de la línea moderna de Hasbro apareció en The Power of the Force en 1998, siendo ofrecido desde entonces con otro personaje o de manera individual. En 2011 fue incorporado a The Vintage Collection con un diseño más parecido a como se ve en El Regreso del Jedi. Todo el cuerpo fue creado con plástico color café con textura muy similar al pelo. El rostro incluye un resalte de color ocre claro para el pelo, con los labios y la nariz decorados con café grisáceo y los dientes son blancos. Los ojos son negros con un punto blanco para hacerlos brillantes. Es obvio que Hasbro no había incorporado el cambio en los ojos de Wicked tal como se ve en la saga completa en Blu-ray. El interior de las orejas es rosado y la parte trasera no tiene otro color más que un sombreado ligero. El torso presenta una aplicación de color ocre claro para la barriga y también un sombreado negro. Los brazos cuentan con un leve sombreado en el pelaje para complementar mejor la textura. Los dedos y las uñas tienen un color parecido al de las orejas, pero más oscuro. Y las manos están moldeadas para sujetar accesorios. Está un poco más vertical y está de manera perpendicular. Las piernas y patas cuentan con el mismo color de los brazos y las manos también en el caso de las plantas de los pies y los dedos. No tiene problemas de balance y al ser de una estatura algo más baja según los estándares Ewok hace muy buena escala con otras figuras. Los accesorios de Wicked se dividen en los grupos, el grupo de película y el grupo de serie. En el grupo de película tenemos la capucha hecha de piel de animal color rojo con textura de costuras pintadas de café. Algunas zonas no tienen mucho color y como podemos ver el interior es verde. Fue la primera vez que la capucha es removible en una figura de Wicked y desde luego se fija muy bien sobre su cabeza. Y una lanza rígida pero algo flexible creada con plástico ocre con un tono más claro para la atadura que mantiene fija la punta que es de color gris. Wicked puede sujetarla con cualquier mano y aparentemente también con ambas pero no sé muy bien cómo. En el grupo de la serie tenemos un moral de plástico de un solo color café claro con la textura correspondiente a costuras. No he visto la serie pero por las imágenes que puede encontrar Wicked lleva este moral junto a su atuendo típico. Para ponérselo esta figura hay que remover la cabeza, levantar el brazo izquierdo, colocamos el moral, lo pasamos por encima de la articulación esférica, volvemos a poner la cabeza y ponemos la capucha roja. Y una capucha verde con un sombreado oscuro que incluye también lo que la serie llama un cinturón de honor que debe llenar con trofeos para convertirse en guerrero. Totalmente café con un broche amarillo y blanco y como podemos ver aquí tiene una línea de costuras que le recorre la capa. También se coloca fácilmente sobre su cabeza levantando el brazo izquierdo aunque después sacárselo es algo difícil y por alguna razón los coleccionistas suelen incorporar esta capucha y el moral juntos. La articulación de Wicked incluye un esférico en el cuello, dobles en los hombros, sencilla en las muñecas, dobles en las ingles y doble en los tobillos. Siendo una figura pequeña su articulación es algo limitada, la pintura se ve demasiado brillante en algunas zonas del pelo y los accesorios son difíciles de acomodarle, pero sus proporciones y número de accesorios hacen de este el Wicked definitivo. Por supuesto, esta figura sería ofrecida de nuevo en 2020 ahora con Photoreal, resolviendo el problema del color y la textura al menos. E incluso hay un multipack junto a Nisa que recrea su aspecto en la serie animada, aunque con un accesorio menos, para que puedan conseguir uno si así lo desean. Y esto ha sido todo por ahora, espero como siempre que este video les haya gustado y sobre todo les haya sido útil. Les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen, dar pulgar arriba, dejar algún comentario, revisar mis demás videos y seguirme en mis redes. Yo me despido y nos vemos en otro video. End of Line.